Ella no pasa a desapercibir a donde llega Un sombrero se vuelve loco por ella Pero nadie se imagina, ni siquiera se dan cuenta Que ahí controlo yo, que ahí controlo yo Ella no pasa a desapercibir a donde llega Un sombrero se vuelve loco por ella Pero es que nadie se imagina, ni siquiera se dan cuenta Que ahí controlo yo, que ahí controlo yo Que ahí controlo yo, que ahí controlo yo Ok tanto, yo soy el hombre que la enamora El chulo que la controla, el que no la pone en peligro Pues soy su marido, también su amigo Y este grupo de palomos, enamorando, piropeando Y yo dejándolo, pues me la llevo pa' la casa Y la voy mangueando Que ahí controlo yo, que ahí controlo yo Que ahí controlo yo, que ahí controlo yo Que ahí controlo yo ¡Durísimo! ¡Durísimo! Es que le enamoro, le enchulo, le embrujo ¡Ay! ¡Durísimo! Que ahí controlo yo Que ahí controlo yo ¡Buenísimo! Ahí controlo yo